¡Aquí tenemos al equipo que ha subido a primera edición, el Levanto Unión Deportiva! ¡Campeón! ¡Vamos, Levantes! ¡Vamos campeón! ¡La palabra del presidente! ¡Vamos señores, vamos! ¡Asícía! ¡Os lo merecéis todo! ¡Presidente! 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 ¡Un ascenso de toda Valencia! ¡Alcaldesa Elevante de Primera! ¡Gracias por todo! ¡Gracias por todo! Gracias, y gracias sobre todo a estos señores de rojo y blanco que han luchado por los colores que caben en la camiseta. Gracias por todo el voto. Gracias. ¡Y ahora! ¡Corte el mar! 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 ¡Ahora está cerca! ¡Corte el mar! ¡Ahora va a hablar uno de los causantes de que estemos aquí! ¡Vamos a llamarlo a todos! ¡Míster! 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 Sois muy grandes, muy grandes. ¡Míster! 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 ¡Mí El año que viene todos juntos, ¿eh? Todos juntos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la otra! ¡Yo quiero que hable ahora mismo el capitán de este equipo! ¡Viva usted! ¡Miquel Rousee! ¡Miquel Rousee! ¡Miquel Rousee! La bolsa, di que esto ya, coño, ¿eh? Soy de Primera División. Nosotros lo hemos logrado gracias a vosotros. La verdad que han sido dos años muy complicados, pero volvemos donde nos merecemos. Claro que sí. Y entre los mejores otra vez. Vizca, Llevan, Macho, Levante. Y muchas gracias por todo. ¡Millardo es! 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 Ahora va a hablar de la referencia de este equipo, Ballesteros. Ballesteros, USS Ballesteros, USS Ballesteros, USS Ballesteros. Somos una familia de todos, vosotros y nosotros, por eso estamos en Primera División. ¡Aplausos! Queremos que estén todos, todos desde el principio. ¡Vamos! ¡Arriba la voz! ¡Soy de primera! ¡Soy de primera! ¡Vosotros sois de primera! ¡Soy de primera! ¡Vosotros sois 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 de primera! Bueno, solo deciros, os hemos devuelto donde os merecéis. ¡A primera! Y ahora vamos a cantar una canción que yo, personalmente, y creo que vosotros teníamos muchas ganas de cantar, que es... ¡Adiós, la segunda! 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 ¡Adiós, ¡Son, son, son de Primera División! ¡Son, son, son de Primera División! ¡Que hable y borra! ¡Vamos a estar adelante! Vamos a hacer una pequeña cancioncita y dice así Lloran los pinos del coto despidiendo a las carretas Despidiendo a las carretas Lloran los pinos del coto despidiendo a las carretas Pero se van poco a poco por el camino de vuelta Solo se queda el palacio, solo se queda el camino Sola la raya y el quema Los carriles son los surcos que dejaron las carretas Todo se va terminando, todo se va terminando Como un sueño que se aleja Pero el acceso del levante en mi corazón se queda El equipo quiere cantar una canción a esta afición Esta es la ambición de un equipo campeón Esta es la ambición de un equipo campeón ¡Lloran los pinos del coto! ¡Lloran los pinos del coto! ¡Lloran los pinos del coto! Una canción que dice El año que viene ¡Levanten al Madrid! El año que viene ¡Levanten al Madrid! ¡Lloran los pinos del coto! ¡Levanten al Madrid! ¡Lloran los pinos del coto! 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 Bueno, el primer lugar, si me lo permitís Voy a dar las gracias a esta gente Esta banda de cabrones que me ha permitido lograr un sueño Y lo voy a conseguir Y lo hemos conseguido ¡Ahí estamos! Gracias.